Listo, Lesslie, ya eres host. Voy, pero... Ya no alcancé a ver todo lo que puso en el chat, pero ¿sí era así, Ángel? Bueno, así lo pusiste. ¿Sí? Ah, ok. Ok, ¿ya lo ejecuto? Sí. Listo, ¿son puros nombres de mujer, nombres femeninos? Si son puros nombres femeninos, entonces quiere decir que está correcto. No, aquí están. Bueno, creo que son nombres de hombres. No, esos son apellidos, ¿no? Ah, sí, sí. Fónica, no sé, este... Creo que sí, profesor. Cristina... Sí. Listo, entonces está correcto, ¿no? Sí. Muy bien. Siguiente ejercicio. Mostrar todas las diferentes materias del... Todas las diferentes materias y el cuatrimestre al que corresponden, ordenadas por cuatrimestre y nombre de la materia. Monse. Monse. ¿Podrías ayudarle a Leslie? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Va, Monse está a través del chat, Leslie. Entonces ahorita nos va a echar la mano con... Sí, pero... Igual tienen las mismas instrucciones de arriba, pero cambiamos la información. Ok, más de no, te leo. Ok, entonces quiero mostrar todas las materias diferentes y el cuatrimestre al que corresponde. Ok. ¿Desde qué tabla, Leslie? Ok. Ok, ahora estas materias... Bueno, todo debe de venir ordenado por cuatrimestre y nombre de la materia. Igual sería order by, ¿no? Ajá. Order by. ¿Dice Monse que sí? Ajá, sí. Igual cuatrimestre. Sí, Monse que sí. ¿Cuatrimestre, dice Monse? Materia. Bien. Ok. A ver, vamos a probarlo. Listo. Muy bien. Ea, ahí están las materias del primer cuatrimestre, las de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. ¿Va? Sí. Muy bien. Ahora, siguiente ejercicio. Mostrar todas las diferentes materias del segundo cuatrimestre, ordenadas por nombre de la materia. Me voy a poner un micrófono, ¿verdad? Está bien. Aimee, ¿cómo nos quedaría esa instrucción? Ahora, para mostrar todas las materias del segundo cuatrimestre. No, creo que Aimee no nos contesta. Evelyn. Ah, es que lo estaba checando, profesor. Oh, ok. ¿Cómo nos quedaría? No recuerdo. ¿No? No, no recuerdo. Ok. Evelyn, ¿tú tienes alguna idea? ¿Para qué? Ahí sería cuatrimestre igual a dos. Ok. 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 Muy bien. ¿Desde qué tabla te vas a traer la información, Leslie? ¿Listo? ¿Llevan esas materias? Sí. ¿Son de segundo o son de otro cuatrimestre? No, sí. Entonces, pues ahí ya están las materias, ¿no? Ahora, aquí, tanto en esta como en la del sexo, fíjense que está sucediendo algo importante. Ustedes están usando condiciones sobre columnas que no están mostrando. En este caso, yo tengo el select materia, o sea, el campo materia, pero la condición la aplico sobre el campo cuatrimestre. Y está bien. Puedo tener las condiciones aplicadas en otros campos. No necesariamente tengo que mostrarlos, ¿va? Igual en la del sexo. En el sexo estoy mostrando la matrícula, nombre, apellido paterno y materno de quienes pertenecen al sexo igual a cero. Pues no necesito mostrar el sexo para usar la condición, ¿va? Y si la quiero mostrar, igual la tendría que poner en select distinct. Es correcto. Ah, ok. ¿Va? Ok. Ok. Esta va a estar más interesante. ¿Cuántos alumnos se han inscrito en la materia de estadística? ¿Cómo te hago para contar? ¿Para contar? Es count, ¿no? Ajá. Efectivamente, para contar es count. Igual, te lo han agarrado. No. Entonces, nos quedaría como un select. Acuérdate que siempre empezamos con nuestro select. count, asterisco. Bueno, paréntesis y entre paréntesis el asterisco. ¿Puedes poner el paréntesis pegado al count, porfa? Bam. Select count. ¿Desde qué tabla? Bien. Ahora, es de todos los que se hayan inscrito en la materia de estadística. Ahí tendríamos un where y una condición. La condición sería que estuvieran en la materia de estadística. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? 93, según. Y yo encontré 93. 93, muy bien. ¿Dudas con esta instrucción, chicos? No, profe. Sí, sí se comprende bien lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok. Siguiente instrucción, o bueno, siguiente situación. ¿Cuántos alumnos se han escrito, inscrito en la materia de estadística y han tenido una calificación mayor o igual que 7? ¿Cuántos se han inscrito a estadística y han tenido una calificación mayor o igual que 7? Pues aquí igual, ¿no? Pues primero, mayor, ¿no? Ok. 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 ¿Cómo sería la condición? Tendríamos la calificación. Calificación y 7 serían nuestros operandos. Pues aquí iría calificación, ¿no, profe? Ajá. ¿Mayor o igual que 7? ¿Se ponen juntos, ¿verdad, profe? Tenemos un operador que se llama mayor que y hay otro que se llama mayor o igual. ¿Así? ¿Es correcto, Leslie? ¿Qué es 7? Ahora, estas dos condiciones, ¿con qué operador las unirías? ¿Con el operador AND o con el operador OR? Sería con el AND. Y vamos a checar. Entonces, tiene que ser menos de 93 porque en total tenemos 93 inscritos. De estos 93 inscritos, tenemos a 30 que tienen 7 o más de calificación. Va. Ok. Ahora nos dicen, ¿cuántos alumnos se han inscrito a la materia de estadística y han tenido una calificación menor que 7? No, voy a copiar otra vez, tope. Ok. Para que se quise. Va. Ahora, ¿cuántos han tenido menor, menos 7, perdón, menos de 7? Por deducción, aquí podríamos decir que serían 63, ¿no? Por deducción. Porque si tengo 93, 30 son mayores que 7, entonces menores tendrían que ser 63. ¿Es menor o menor igual? Sería menor, Leslie. ¿Va? 63. 63. Ok. Ahora sí, entonces, 63 y 30 dan 93, que son los 93 que se han inscrito en estadística. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, profe, todo bien. Ok. Ahora, Leslie, bueno, que alguien te ayude. ¿Cuántos alumnos se han inscrito en la materia de estadística y han tenido una calificación entre 8 y 9.5? ¿Cuántos alumnos han inscrito en la materia de estadística y han tenido una calificación entre 8 y 9.5? ¿Quién le ayuda a Leslie? Otra vez. ¿Cuántos alumnos se copiarían en la materia de estadística y tienen entrega? Solo se pondría el between, ¿no? Ok. Sí. Sí. Y calificación. ¿Cuántos alumnos han inscrito en la materia de estadística y han tenido una calificación entre 8 y 9.5? Se encuentre entre, ¿entre qué? 8.5. No, espérame, espérame. Ay. Entre 8 y 9.5. Deben estar ordenados por... Ay, no, espérame, espérame. Es que ya no era mostrar cuántos. Ahora, tenemos que mostrar a los alumnos, mostrarlo otra vez, matrícula, nombre, apellido, paterno, materno, de aquellos alumnos que obtuvieron una calificación entre 8 y 9.5 en estadística. Los datos tienen que estar ordenados por nombre, apellido, perdón, por apellido paterno, materno y nombre. Matrícula, nombre, apellido, paterno, materno. Ajá. Ajá. Bien. Desde máster inscripciones. Y aquí donde... Que se han inscrito en materia y han tenido una calificación entre 8 y 9.5. Ordenados... Ordenados... Ok. Por apellido paterno, materno y nombre. Según yo es así, pero a ver, corréjame. Vamos a ejecutarlo, a ver si funciona, Leslie. O sea, efectivamente es solo una persona y es Eduardo. ¿Va? Sí. Y ya son todos. Hasta ahí llegamos. Fin de la clase. Ya ven, chicos, y les digo, ¿a qué hora empezamos la clase hoy? Como 7 y 10 ya vienen. Como 7 y 10. Entonces, ahorita haciéndolo así, nos llevó una hora a hacer los 15 ejercicios. Ajá. No, no, no te preocupes. Me acordé de cuando a mí me ha pasado, me han pasado cosas más... Desagradables. No, no eran desagradables, pero pues sí. La otra vez estaba en junta y vinieron mis sobrinos a verme. y estaban jugando aquí, entonces pues yo estaba en mi junta y se veía como, tengo unos Angry Birds, que son unos muñecos como de peluche, entonces se veía como los estaban aventando para arriba, detrás de mí, ¿no? Entonces sí fue así. Precisamente en este momento, ¿no? Es lo que pasa por estar en línea, café. Sí, 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 pero la verdad es que en el trabajo a todos los, bueno, mis compañeros pues tienen a sus hijos, yo tengo a mis sobrinos, pero a todos nos ha pasado algo. Ya tenemos cinco años trabajando así, entonces pues ya de cinco años que no nos hayamos escapado al menos un mes, pues ya es mucho, ¿no? Entonces pues ya estamos acostumbrados, ya sabemos qué onda. Este, ok. Entonces pues ya tenemos estos 15 ejercicios hechos. ¿Alguna duda? Aníbal. ¿Cómo vas? Yo sí tengo una duda. ¿Aníme? Pero no soy Aníbal. No, yo sé que no soy Aníbal. No suenas como Aníbal. No, no. Este, para la práctica que vamos a hacer, ¿utilizaríamos la misma base de datos? O sea, ¿los mismos datos? No, para la práctica van a utilizar. ¿Se acuerdan que por ahí teníamos una práctica de una base de datos? ¿Qué era lo de la empresa en donde veíamos los, los pedidos que hacía un cliente a un proveedor? Nosotros teníamos la información del proveedor, teníamos la información de los pedidos, y entonces el objetivo era poder armar información, tener la información respecto a dónde se encontraba un pedido en específico, o saber si había ocurrido alguna incidencia o no. Entonces, vamos a trabajar con el modelo que yo armé. Yo armé, si recuerdan, en la solución de la práctica, yo armé un modelo. Vamos a trabajar con base en ese modelo, y el objetivo es que ustedes puedan generar los informes que se solicitan, que tienen que entregar mensualmente. el informe de quiénes son los clientes que más servicios me piden, el informe de los clientes que tienen más incidencias en sus pedidos, el informe de cuáles son las incidencias que ocurren más. Entonces, sobre eso va a ser la práctica. Yo espero tenerla lista para el próximo sábado, para que podamos checar algunas otras cosas. Mientras tanto, pues sí, igual el sábado vamos a revisar un tema, para el cual necesito que recuerden, álgebra de conjuntos va a ser importante, porque ya lo que vamos a empezar a hacer es unir, y hasta ahorita hemos trabajado con información que está en una sola tabla. Vamos a empezar a unir información de dos tablas diferentes, o de tres. ¿Va? Porque si recuerdan en el modelo que veíamos en general en una base de datos, ustedes tienen muchas tablas. Tienen que unirlas para que estén relacionadas, y podamos obtener la información que necesitamos. ¿Va? Sí, pero ¿qué? Ok, ¿alguna otra duda, chicos? No. Ok. Bueno, entonces, como les comentaba, el sábado vamos a checar álgebra de conjunto. Bueno, no vamos a checar álgebra de conjuntos, más bien vamos a ver una aplicación del álgebra de conjuntos en base de datos. Entonces, es importante que estudien este tema. Ahora, espero ya tenerles la base de datos lista para que también puedan hacer su práctica. Por otro lado, igual les comento que quizás el sábado 15 tengan una evaluación. Bueno, tengo que checar el calendario para ver si la evaluación la hacemos del sábado 15 o si nos da tiempo hacerla el sábado 22, pero creo que el sábado 22 es la última semana que los veo. No recuerdo bien las fechas del calendario. Si no, pues sería el sábado 15. Dice, ese sábado, independientemente de que haya un examen, no voy a poder estar presente. ¿Va? Entonces, si no hay examen, sería tiempo que ustedes pueden tener, que pueden usar, para realizar su actividad, su práctica final. Y si no, pues sería para que realicen su examen. ¿Va? La práctica final se estaría entregando ese sábado 15. Perdón, el domingo... ¿Qué es? Domingo 16. ¿Ocam? Sí, profesor. Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir ahora mi pantalla. Leslie, ¿me prestas el control, por fa? Sí, pero... Listo, creo que ya. Listo. Va a acabar, Leslie. Ok. Voy a ver si puedo cambiar el tamaño de mi letra. Creo que ya se ve más grandecito, ¿verdad? Bueno, aquí en esta tabla, en Master Inscripciones... Yo tengo algunas columnas que son numéricas. Yo tengo algunas columnas que son numéricas. Inscripciones. En especial, la columna de calificación. En la columna de calificaciones... Yo tengo, por ejemplo, la calificación que obtuvieron los alumnos, ¿no? Cuatrimestre. Cuatrimestre es también un campo numérico. Y el sexo es un campo booleano. Los demás son campos tipo texto. Los demás son campos tipo texto. Yo tengo una función de agregado. Yo tengo una función de agregado. Yo tengo una función de agregado. Por ejemplo, aquí le voy a poner un select, asterisco, from, count, as, total, para saber qué es el total. Tengo otras funciones de agregado, por ejemplo, para obtener el máximo... Bueno, el máximo... Solo que tengo que decir el máximo de qué. Yo puedo tener el máximo de toda la columna de calificación. O, por ejemplo, puedo obtener el máximo de la columna cuatrimestre. Y son funciones de agregación o funciones de agregado. Entonces, la persona que ha tenido la mayor calificación es quien ha obtenido un 10. El cuatrimestre más alto es el cuatrimestre 9. Así como tengo la función de agregado max, también tengo min. Para obtener los valores mínimos. La calificación mínima y la calificación máxima. Entonces, quien obtuvo una calificación mínima en general, obtuvo una calificación de 5. El cuatrimestre mínimo es 1. Tengo algunas otras funciones de agregado, como por ejemplo, abg. ¿A qué les suena abg? ¿Al promedio? ¿Average? Es el promedio, es correcto. Es average. Average para los cuates. Entonces, ¿el promedio de qué columna? Yo puedo tenerlo sobre la columna. Calificación. Entonces, el promedio de todas las filas, todas las columnas, perdón, todas las filas, el promedio en calificación es de 7.53. Casi real, ¿no? Hay más o menos. Algunas otras funciones de agregado son stv. ¿Qué creen que significa std? ¿Cómo que parece std?